Bueno pues hola que tal amigos de Youtube, hoy haremos un peruanísimo, y como es un cóctel peruano no usaremos aguardiente chileno, queda prohibido, usaremos pisco, primero 2 onzas de pisco a la coctelera. Ahora usaremos 3 onzas de chicha morada o maíz morado, como ustedes quieran llamarle. Siguiente, una onza de jugo de naranja, ustedes pueden usar el natural, yo uso el de fabrica porque dura más. Ahora un cuarto de jugo de limón, yo lo hago al cálculo pero creo que me he pasado 5 pueblos y una granja. Crema de coco, no la de Chico Gamer, usen solo crema de coco, y usaremos de esa crema de coco 2 onzas de hielos y agitamos. Ahora en un vaso con hielos hacemos un doble filtrado y servimos. No, 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 olvide por completo los hielos. No, 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 no. Fin del file, gracias por ver el video.